Bienvenidos a un nuevo video, hoy venimos con video gamer, aquí con mi compa José Topo 14, síguelo en todas las redes, aquí le voy a poner las redes Vamos a hacer un reto de Smash, entonces dije, ¿con quién más sino el vato con el que tengo 47,987 años jugando a Smash? Obviamente necesitaba un pro porque si no, no hago ni madres, vamos a jugar contra CPUs, nivel 9 Fácil, facilito, entonces vamos a ir escalando uno por uno a ver si logramos ganarle a 6 El reto no nomás es para nosotros, ahí dejamos el reto para que lo intenten Quiero ver, porque vamos a poner en cuantos, si en dado caso cuantos combates nos terminó en cumplirlo, si es que lo cumplimos Si es que lo cumplimos, a ver cuantos combates nos llevó lograrlo Así que vamos a empezar con humo, probablemente le metamos una paliza, pero no es lo que hay No chines, se va a notar güey, pues Aparte del combate ya Así que uno nos toca contra un falcon No puedo acercarme yo a él, es mi counter güey No puedo yo, no seas mamón No puedo güey, no seas mamón José No puedo hacerle nada güey, no puedo Mira ya viste, usó Ah, que hice Usó el side B güey, me quiere matar Tengo miedo güey, tengo miedo Que me ayude esta ruta Tengo miedo No te lo puedes devolver güey Eh güey, sabe cosas güey Sabe cosas, mira Me devuelve Me devuelve Es más rápido que yo Es más fuerte que yo y es más guapo que yo güey Ah Jajaja 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 Sabe cosas, es lo que te digo Jajaja José le puedes hacer algo güey sí Jajaja Déjalo alcanzo Corre mucho Es muy claro güey, está pensando en devolverme el árbol güey No lo puedo cortar Jajaja No lo puedo cortar No lo puedo cortar Terminar muerto es mi sobrenombre Oh, 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 oh Ceb accionado Míjate Un poquito de problemas, no lo voy a negar. Imagina que lo estaba grabando. ¡No, mira, de paja! ¿Se acuerdan de un personaje? Sí, me vale madre, no he pasado todos los personajes. Me faltan como ocho. ¡Ay, no, give a fuck! Un poquito de... ¡Oh! ¡La vida no me dejó hacer el bi-reverseado! Llegas más rápido al verde. ¿Y le cambias hacia la derecha o a la izquierda? Tres hacia la derecha. Casi no conozco el personaje, ¿no? Nos toca el Mr. Gamerwatch. Aquí ya está parejo, ya es dos contra dos. Hay que ir sobre el rister. Hay que papearlo. Ahorita que me deje de papear. ¡Chau! Güey, suéptame el carapinga. Take this. ¡Oh! Mister Game con suerte. ¿Chacaleado? ¡N Taking this off! ¡Oh! Oye, 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 Little Mac, recuerda que tú no tienes nada que hacer aquí. Little? Little? Chicken Little? 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 Oh bueno. Le pegue uno, bien. Le voy a hacer la ratiña a ese guardi. Yyyy. ¿Está parado a decir loco? Ande, chupaste faro. Motherfucker. Motherfucker. Planta la perra. Ey, no me sale wey. Planta la perra. Oh, te salio muy bueno. Oh, motherfucker, bitch. Está fácil. Ojo. Suelten. No, no, ya no dejan. No, no, no. Ya no dan chance de hacer nada wey. Ey, ey. 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 Ya me están dando una paliza. No te preocupes, me llevan de madres. Estoy reforestando wey. No te preocupes. Ah, me clavaron wey. Estoy reforestando. Ah. Ya no eres reforestando. Reforestación, motherfuckers. Mira wey. Oh, 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 oh. Oh. Acabas cubrir un hack wey. ¿Qué? Cuando estés fuera del escenario. Te corta. Son muy rapas. Me voy a sacrificar por el equipo. Aquí estoy. Vengan por mí. Vengan, vengan, vengan. Me vamos a saltar de harto. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí. Esa es la forma wey. Te saltes del escenario. Me corten. Me corten. Bien, bien, bien. Ay, 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 ay. Ay, mentira, mentira, mentira. No. No me digas eso wey. Pumame wey. Te mueve. Oye, pero. Oye, pero. Oye, pero. Oye, pero. Oye, pero. bueno, esto fue un golpe de humildad bueno, vamos a estar desbloqueado espero que seas tú porque eres el perro no se preocupen esto no se va a subir va a ser cortado no creo podría ser vamos a acabar pero alguien que te llene alguien imponente imponente de apariencia no hay otra decisión ojo no tengo elección quien impone más que este estoy desprotegido volando, oh rayos no puedo no puedo volver estoy cayendo ahora estoy cayendo pongo un árbol pero bájate perra ay no me echa que lea bien bien no está muy fácil esto está muy fácil está verísima el mejor para los haters para los haters no wey, no, pero tírate, tírate mi counter está aquí no, no, no no, no, no no me digas eso vamos tres wey, mental para mí no wey, no me pego la perra asquerosa preciosa, mental no no wey, esto no pinta bien esto no lo ganamos gente no wey, puede ser, puede ser ah, la perra asquerosa arro lato asquerosa o si, me revienes vamos 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 Se puede, se puede. Se puede, definitivamente. Tenemos la fórmula secreta. Me caigo, me caigo, gente, me caigo. Estoy muriendo. Me muero, ¿verdad? Me muero. ¡Cómese, maravilloso! ¡Cómese, maravilloso! Me recoché. Está muy grande la cancha. ¡Sí! Ven, ven, ven. Hay un árbol, hay un árbol de por medio. Otro árbol de por medio, otra. ¡Vale, güey! ¡Ay, me caigo! ¡Muero! ¡Ah! 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 Estoy muriendo. ¡Voy a rescate, perro! ¡Oh, ya estoy, ya! ¡Eso me gusta! ¿Dónde estoy, güey? ¡Muero! ¡Acá estoy! Pues sí, morí. Definitivamente sí morí. ¡Perra, perra, corre! ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, perra, corre! A mí eso no me queda... ¿Te la robo? Sí. Voy a poner un árbol aquí. Y te avientas, porque me están sacando. ¿Vas a hacer como que me caigo? ¡Ay, me caí! ¡Uy! Grave error mío. Lo siento. ¡Oh! ¡No mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡En serio! ¡Bien! 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 Me caigo, me caigoo mío, bebé! ¡Me caigo! ¡Me caigo, gente! ¡No, no, no! ¡No decís... ¡Vamos, bebé! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Se cayó el primero! ¡Se acabó! yo quiero ver a la gente superar esto solo hay una forma de superarlo que no pierda ningún combate esto fue tan rápido que hasta luego hace tiktok muchas gracias por el video si se quedaron hasta aquí ya saben denle like suscríbanse, sigan a josetopocatorce en todas sus redes top cero en youtube y pues nos vemos en un siguiente video adios chau